Miami no hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor, si venía se le debería de... Bien amigos, estamos en estas elecciones muy importantes y yo creo que precisamente todo el pueblo en este país va a votar. Yo estoy casi seguro que todo el mundo va a votar. No es el caso de que uno dice, no, yo no voy a votar nada porque total, qué cosa, no, no. Ahora todo el mundo va a votar en estas elecciones y eso va a ser muy importante porque va a ser un futuro para este país. Vamos a ver qué piensan ustedes si hay algunas cosas que no se van a poder... Yo lo que digo es una cosa, Tomás, hay que salir a votar y eso es una cosa que es bueno que el público lo sepa. Señores, la votación se espera que sea masiva y ya en este momento están las elecciones anticipadas y las filas ahora mismo ya son grandes en los centros de votación abiertos aquí en el condado. De manera que nosotros estamos diciendo a lo que es la población, al público que nos oye, que nos está viendo, que salgan a votar si es posible ahora, antes no lo dejen para el 8 de noviembre, porque el 8 de noviembre, si las líneas ahora son grandes, imagínense ustedes ese día, van a ser todavía más largas. Es mejor que lo hagan ahora, anticipadamente, o tienen hasta el 2 de noviembre, pocos días, para pedir su boleta por correo, hasta el 2 de noviembre tienen, para aquellos que tienen dificultad en caminar o problemas médicos. Pero mientras puedan ir ahora, que hay poca línea a la fila de votación, háganlo ahora, ante el 8 de noviembre, aquellos que puedan hacerlo. Una cosa que yo quisiera darle las gracias a tu programa, que le estás dando la oportunidad a las personas de entender lo que son las enmiendas que vienen en esta boleta. Y gracias a ustedes, porque estas son enmiendas que no van a tener ningún tipo de propaganda, ni hay ningún dinero político atrás de ellos para poderlo anunciar. Y es importante lo que están haciendo ustedes. Así que a nombre del pueblo les doy las gracias a ustedes. Bueno, la conclusión sobre la número 1, que no llegamos a una conclusión. A ver. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, yo creo que todos estamos de acuerdo en que debemos votar no a la número 1. Yo estoy de acuerdo con eso. Y el señor está de acuerdo. Lo lógico es votar no para que haya la libertad absoluta de que puedan utilizar la energía solar. Y que el Florida Power Light, aunque sigue con el monopolio directamente de la electricidad, pero por lo menos que tengan una pequeña competencia para todas esas personas que quieran poner la energía solar. Y donde la energía solar fue un fiasco para la administración de Obama, se ha convertido ahora en una de las grandes industrias del futuro. Porque hay una cuestión que se llama, creo que en inglés se llama nanotechnology, que es la tecnología de cosas pequeñas. Y cada vez la tecnología solar está cogiendo más fuerza y más fuerza. Entonces, que eso sería una industria y una fuente de trabajo para la gente. Y hay una cosa que es importante. En el futuro, lo que es la energía solar. Señores, lo que es la administración esta, tiene contemplado invertir 400 mil millones de dólares en los próximos cuatro años en el desarrollo de la energía solar. ¿Pero por qué? Porque simplemente, señores, aquellas personas que tengan instalado un sistema de paneles solares en sus casas, y por supuesto, estamos hablando de la tecnología cuando alcanza a los edificios también, simplemente no van a pagar electricidad. Y si no pagan electricidad, estamos hablando de un promedio de unos 200, 300 dólares mensuales menos. Y eso se traduce en un aumento, como si fuera un aumento de sueldo. Entonces, por una baja de un tax, tiene más dinero. Porque se van a pagar menos, van a tener más dinero, y con eso se pueden comprar un carro, etc. Los pueden destinar a otros gastos que en este momento los consume, por ejemplo, las camaritas, o los peajes, o los tol. Una cosa que sí tenemos que tienen que analizar es el costo que tenga e instalar lo que es la energía solar, de qué tiempo va a representarles a ellos en los pagos que van a hacer, cuál va a ser el ahorro, o cuál no va a ser el ahorro, porque un pago de 35 mil dólares también requiere una cantidad de años. Lo que estamos hablando de eso es eso. Mucha gente, en el mismo caso, con los carros que son híbridos o los carros de gasolina. Mucha gente dice, bueno, el carro híbrido, te hablo en promedio, ponte 10 mil dólares más. Entonces tú dices, ¿cuánto me voy a ahorrar yo si compro un carro de gasolina? Más o menos en 10 años voy a amortizar lo mismo que me contaría un carro híbrido. Me quedo con el carro de gasolina porque tengo más acceso a las estaciones. Ayudas a la atmósfera, ayudas al medio ambiente, te ayudas tú mismo porque la salud... Lo mismo pasaría, con la enmienda número uno que estamos de acuerdo con lo mismo. Resulta que la energía solar y lo que son las energías limpias, se dice así, por supuesto, es menos contaminante. Ahora, también la FPL también está pagando ahora lo que yo diría que el pasado no hizo. Señores, hace muchos años atrás, en los años 1990, se planteó como energía lo que es un producto que se llama orimulsión, que es lo que es los petróleos extrapesados con mucha presencia de azufre y de zinc y de otros elementos que lo hacían, digamos, apropiado para lo que es utilizarlo como combustible, en vez de utilizar el carbón mineral, que es lo que utiliza la FPL como combustible. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se le planteó de la faja petrolífera del orinoco, aquella producción de crudos extrapesados, para utilizarlo como combustible? Tres veces se sometió a votación en la legislatura estatal aquí y tres veces fracasó. ¿Por qué? Porque a pesar de que se comprobó que era, digamos, un 10% de costo lo que es ahora y era muchísimo menos contaminante, no fue aprobado por intereses de diferentes índoles. Porque, señores, no se hizo en un pasado, ahora es el momento que venga la energía solar y cura la deficiencia que en aquel entonces no quisieron aprobar en la legislatura estatal. Y las cosas, por eso te digo, aquellos fangos trajeron estos lodos. Cuando las cosas se presenten, la oportunidad de una revasa se presenta, aprovechan el momento porque tú no sabes lo que después pueda venir. Y por eso estamos de acuerdo aquí, creo que todos, en que la respuesta a lo que es la enmienda número uno es no. Votar que no. No. Sí. Esa es la recomendación. Sí. Otra cosa que quería aclararles es que lo que es la energía solar, cuando usted la instala, no va a ser un proceso taxable. O sea, no va a ser taxable el aumento del valor de su propiedad. Lo mismo le va a pasar cuando usted monta generadores o monta las ventanas de impacto o los shutters, porque eso lo consideramos que estamos en un área ciclónica. Y, por lo tanto, no aumentamos los valores de esas propiedades por esas mejoras que usted hace para proteger la vida de su querida familia. Bueno, la votación es muy importante para todos ustedes, nuestros amigos o televidentes que están escuchando este programa, ¿verdad? De todas maneras, consigan las informaciones, preguntenlas, discutanlas antes de ir a votar. Y no ir a votar por dos o tres cositas nada más y eso no, no. Hay que votar por todo, por todo, por todo, por todo, para que sea precisamente lo que nos hace falta en este país, porque este país es el país más importante del mundo, yo lo creo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, este país hay que cuidarlo muchísimo y el que va a votar tiene que coger sus papeles, tiene que revisarlo. Quizás si tiene algún amigo o alguien que diga, ¿qué tú crees de esto o de lo otro? Para que, no es que vayan y voten dos o tres cosas nada más y luego después lo demás, lo más importante, lo dejan por ahí y lo tienen tirado. Seguro. Yo creo que el poder cívico de un ciudadano, el poder mayor que tiene un ciudadano, es la habilidad de votar. Especialmente nosotros los cubanos que no podemos votar en nuestro país. Exacto. ¿Entiendes? Para mí, la gente que no use el poder del voto está contribuyendo a las tiranías del mundo. Es una realidad. Porque todo el mundo dice, a mí no me gusta esto, no me gusta aquel. Bueno, esta es tu oportunidad de poner de los dos el que más te guste. O de los tres, o de los cuatro, o de los veinte. Cuando analizamos todas las cosas tan importantes que tenemos, porque estamos hablando de las elecciones donde va a haber presidenciales para todos los Estados Unidos, pero también tenemos muchas razones por las cuales votar, porque son importantes para nuestro condado. Esto de las enmiendas es importantísimo porque es de nosotros. Y muchos de los representantes senadores son los que nos van a representar ahora y en el futuro. Y es importante que podamos nosotros seleccionar quiénes van a ser las personas que nosotros queremos que nos representen. Y es importante también decir que existen otras enmiendas que son ya más locales, a niveles de los condados de la nación y de las municipalidades. Y los barrios. Y acá, para acá también. Son enmiendas que son ya particulares de acuerdo a las necesidades de esos condados en particular y de esos barrios en particular. Entonces, claro, son tan extensas en todo el país. Imagínense ustedes lo que sería nosotros hablar de la municipalidad y de los condados. Déjame decirte que el alcalde nos impacta a nosotros extremadamente. Porque, tú sabes, está bien Washington y los presidentes y eso. Y nosotros, de cierta manera, dependemos de ellos. Pero dependemos muchísimo más de los alcaldes. De nuestros locales. De los locales. Fíjate que hay estados en los Estados Unidos que no están pasando. O sea, que tienen gobiernos que están involucrados con el pueblo. Y la economía en esos lugares no es tan mala como es en otros estados que no son buenos alcaldes, que no son buenos comisionados, que no son... Esto es muy importante. Señores, se nos acaba el tiempo. ¿Ok? Así que, gracias a Dios, lo más importante que ustedes pueden hacer es salir a votar. Vota para que te respeten. ¿Ok? Y nos vemos mañana. Vota para que te respeten. Miami no hay nada mejor. Oye, Diego. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si vengan a hacer de día, de noche, es mucho más linda. En inglés, español. Oh, en inglés, español. No hay nada como Miami. No hay nada mejor. Oye, Diego. No existe...